Antes de empezar el video chicos, voy a estar regalando 5 Robux a 3 suscriptores Los requisitos están en el primer comentario fijado Recuerden cumplir con todos los requisitos Ya que las personas que no cumplan con los requisitos no van a poder participar Vamos a darle a cada una de las suscriptores Vamos a darle 5 Robux a cada una Y le vamos a entregar sus Robuxitos Ya entregamos 15 Robuxitos chicos ¿Te gustaría ser el siguiente ganador o ganadora? Si es así, en el primer comentario fijado, dejaré los requisitos Ahora sí, que comience el video Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox ¿Te gustaría conseguir esta nueva mochila? Si es así, quédate enviando el video que te voy a enseñar Cómo obtenerlo totalmente rápido y fácil Lo primero que vamos a hacer es entrar a un juego llamado School of Sport El link se los voy a estar dejando en la descripción Y en el primer comentario fijado Una vez dentro del juego, lo que vamos a hacer es buscar 10 pegatinas Así que síganme para conseguir todas las pegatinas ¡Gracias! 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 Una vez que encontramos las 10 pegatinas Abajo a la derecha no saldrá que completamos el logro Ahora vamos a nuestro inventario Y listo chicos, ya tenemos la mochila totalmente grata ¡Qué buen servicio! Si tienes algún amigo o amiga que aún no lo ha canjeado este accesorio Pásale este video, así lo pueden canjear Si quieres enterarte de accesorios gratis que está regalando Roblox Te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún video Ya que estaré subiendo videos todos los días No olviden de compartir este video con tus amigos y amigas Para que se enteren de estos nuevos accesorios que está regalando Roblox Ahora sí chicos, nos vemos en la próxima Adiós Bye bye